Que buena porca, infieles y mandingo Amor eterno tu me juraste, cariño eterno yo te juré Cobardemente me traicionaste y yo sincero tanto te amé Tú te vendiste como una esclava por el dinero que te ofreció Y te casaste interesada no con el hombre que te adoró Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración Mira que llevo dentro del pecho la bilmoneda de tu traición Uniendo fronteras Paraguay y México Ñambo tu y xabemo Ñanemba etete ¡Venga! Roja y Jú, Paraguay Y un saludo a todo México de parte de los infieles Música Si algún día tienes un hijo Cada momento lo besarás Y al darle besos por aquel oro Tu pensamiento siempre estará Si tu marido te pide un beso Un beso puro con gran amor En ese instante vendrá el recuerdo Por el dinero que te compró Era mentira tu amor primero Era mentira tu adoración Mira que llevo dentro del pecho La mil monedas de tu traición